Karol, ¿cómo han grabado a mi amigo A? Bueno, si ustedes sabían que el ñoqui es... Dios Universal de Mariatek De hecho, esto mismo estaba comentando el otro día y yo... Su leyenda llegó a estos lugares No pierdo, no pierdo Uy, bueno... Le ganó el número 2 del mundo Sí, sí, sí ¿Dos veces? Una bestia Alta se compró una capturadora para mostrar los pros que el ñoqui A ese nivel Sí, sí, sí Paga, paga, paga Te coja Ay, es Zangief vs Zangief Sí, pues Zangief vs Zangief Vamos a ver si lo anda bien en internet, sí, Lote Se va a andar al tiro, sí Que cuando está mal en internet, Zangief empieza a tener un portal Me parece que está bien El pendeaje es súper grande Ya En una de esas es como Shadow Sank y fue algo así, por eso tiene poder... Ah, y por vaquí intenté castigar eso, si no se puede Rata macera, ¿eso qué es? Eh, de jueguitos de pelea Pero vuestro... Sí, por de jueguitos de pelea Sí Ah ¿Tú sabes, Ñaki, quién es el que sale en la foto de ese disco? No No, no es tu mamá, Hunterino No, no es tu mamá, Hunterino No, tu mamá, güey Oh, Hunter No sé quién es No sé quién es No sé quién es No sé quién es Te los mordos Están como... Están como... Como parece que... Si firman... Eh... Cagamos y ahora que se hace el otter volvió a ser una rata machera está bien peleado el aete con el otter falta que juegue fornite hay no pero una pregunta si tenía imagínate que tenía examen dentro de una semana y habéis tirado dos meses de pal que pasa o entra todo aún así no el semestre se extiende no tenemos vacaciones de verano mira si el paro sigue dos semanas más por alguna razón y ya le digo adiós a la ccm qué ccm suponiendo que existe implicando que la ccm oye a etery como va qué baja dónde está mi casita de tomar en verano se va a hacer una junta de hueones sin speed game sin una hue sí obviamente como todas las últimas juntas también 18 qué diferencia tiene de que esta junta de todas las anteriores esta tiene la diferencia que no hay speed no hay speed como que no hay stream como que no hay stream no 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 dónde dónde está el stream cuánto tiempo se demoran en bañarte pero por qué no stream irl qué es el como el chat qué es el de normi tiene que preguntar al will el will tiene que tener el poder ahora el will le dice el poder al will curado ahí lo va a hacer el will la junta pero si el will va a ser el canal del will se acuerda del jefe que el aether le dice en la junta cuando estaba curado en el canal de speed en español cuando estaba curado el aether le dice al will que él tenía el poder pero hace una corriente es que yo vería ese stream aunque sea gente hablando de lejos que no se entiende nada pero tomando yo lo vería qué no lo tuvo esto y aquí le habrá que preparar el stream chat del perro con los sonidos ahí niggas you can ayy yo niggas si ni aquí ha donado dos euros suena así el aah ni aquí ha donado dos euros mucha desgracia y aquí ha donado seis mil está apretando el elogio de ahí joder round 2 point uh ah bien soto airi regorrasuris falco los personajes que tienen avanza chiquito ay me encanta que hay me encanta que hay uuuh y cruce con la con el forace ya hay un top tier mario ten joder me gustaría ver un nia gears me carga me carga que la rachel en este juego tenga un botón dedicado para el viento como en el blaze blue eso está como en las críticas más comunes del cross attack lo de los normales atrapados en los combos los de blaze blue tienen un drive boot entonces todos tienen como un botón dedicado para eso en el blaze blue si i am 20 jajajaja ese es un buen carnet tira y 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 Estoy grabando, si puedes verlo por Steam No hay señales de vida Una bestia del sangue ¿Qué dijo Rottenheim? Uy, que quería ser de nuevo Que donde Nunca vio el horario y nada Se fue de viaje No está en todas las semanas ¿Quién? Ah, o sea que es el aire Me gusta que era ¿Qué era esta semana? De nuevo enlace No, es que como que nunca vio el horario No sabía que yo estaba Pero la GDQ Está fijo desde hace meses El horario de ellos El horario está desde el doble Pero él está toda la semana afuera Sí Pero él puso su horario De disponibilidad Sí, pero dejó un paste Ahí, no sé Este es lo mal O sea, no dejó un paste Le mandó un mensaje a Javi Y Javi lo dejó en un paste ¿Y dónde está el paste? ¿Por qué no está en drama? Lo pongo en forma de lado ¿Por qué no está en drama? ¿Por qué no está en drama? Lo pongo en drama Ahí, ya, ya Ya ha entrado Así de óptimo Ya me lo leí Ya me lo leí Ya me lo leí Me cago Pero es que no sabía Ya vuelvo De que ya estaba en horario Ah, vale Que ni se enteró De que le habían escogido No me llegó nada al email A ver si no te hemos pedido email ¿Cómo te voy a dar el email? Ay, no llegué Bueno, vale, vale Lo que pasa es que Rottenmine no ha aparecido en la SRE Ahora no aparece aquí Como... Ah, ha ponido caca nomás Oye, el killer se ha ido a la sala de monote Y no lo ha dicho nadie Ay Ahora sí estáis divirtiendo Se viene tontito Eh, no, no, no No me estoy divirtiendo Sanamente Porque estáis divirtiendo No te creo Sanamente no Yo me estoy divirtiendo Con este equipo Está súper entero Y ahora sí Estaba ahí de la salita El monitor Sí Que decía que Rottenmine no Tampoco se presentó En la SRE No dio señales de vida Es como que Ahora otra vez No hay buena Pero si no No nos tienen que volver a aceptarlo Ya, ya O sea, por eso Mentira Me estáis divirtiendo Que le vi una a matar a los dos Inédito 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 en este Wow Tu peleas Hoy estaba probando tu paciencia Bueno Pensé que iba a hacer ¿Por qué otra cosa? Pensé que iba a ir al trigger No Está la hueá ¿Por qué? Me apreté el agua ¿Por qué? ¿Estaba viendo cuándo iba a estar Machando el láser? Y dije ¿En un momento te lo voy a tirar? Pero fuiste pasión Llegar así Como que se está quedando Mucho quieto Es que está apretando Ah 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 Yo así Puta, me equivoqué ¿Era una frame trap? ¿O iba a bloquear Antes de que saliera el láser? Esta era la idea No le veía un bebé a ese Mamá Ah, este hueá no responde nunca Oye, Eter Dime, ese unirá ¿Y lo van a hacer en Santiago? Mi casa yo creo que es un Al menos que queráis El otro lado Jefe, saca de la casa Si te sacáis la casa Yo... Jeje ¿Pero en qué fecha? En verano, yo cacho Si no, a ver CC Me olvide Jeje 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 Pagando, no Pagando de a menos frío, yo cacho Ay Ay, te reé ¿Será? Puede ser Lo voy a pensar De hecho, no es que lo voy a pensar Voy a... Voy a preguntar Ay, joder El problema igual va a ser que varios van a comer caca porque como están en paro Puede ser, ah Yo Jeje Con el mijaro a comer caca, hasta el tribo a comer caca, hasta el Will va a comer caca, yo cacho No, 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 pero no... Voy a comer caca, Juan ¡Ay, casi, te la conecto! Nooo, pero no salió A ver el mini juego X-Trigger A, John, soy el que... Tú tenes... Tú tenes... Tú tenes seis barras Yo no tengo barras La había confirmado Joder, chaja, sama Ah, Juan, te ves la barra del enemigo Pero tú la veis pensando que es la tuya Ufff, genial, pedo, que je Uy, dura el caleza El trigger Si, no, es el trigger como que no está acá No, igual el Jhin tiene alcance amplio Si, pero con este equipo pierdo la Ori y entra un Panic Arthogia Que está mucho en surf Uy, le pegó el Sol Iris En el No, no, no. ¿Llegó la chucha de la wea? El Coman Graves. Me gustan los Coman Graves. A mí no. ¿En serio? O es safe. Ese Refrain me salvó del drop, así. ¿Y qué preferiría, Ether? ¿Comman Graves? ¿O agarres normales que no se pueden techar? La misma wea con Coman Graves, pero los Coman Graves no se pueden techar. No, pero es que Coman Graves lo tienen algunos personajes nomás. No es que todos tengan Coman Graves. ¿Pero si todos tuvieran un agarre que no se puede techar? Como, no sé, pues Street Fighter 2. Que ese juego lo agarres tan roto. Puede ser. Echa tu madre de nuevo, wea. Pu-ru-pu-pu-pu-pu-pu-puu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu. Seguí que tenía que haberte hecho a la garra, pero aún así me quería pasar de verga. Ya vamos a la última. Jajajaja Jajajaja Jajajajaja El picado Si el lugar me esta ganando Subo el sabor de la victoria Y ahora no puede parar Jajajaja Se volvio loco Jajajaja Menos Pararararararii No estoy siendo muy pasivo Yo ушi voy a jugar un poco mas agresivo Jadi ¡Ay no! Pasivo. Un poco más agresivo. Comí caca, así, pero con todo. No nos conecta, eh. Sí, tenía que presionar más, güey. Estaba presionando muy poco a la batista. Estaba jugando muy bien. Es todo por hoy. Es todo por hoy. Y se perdió el Luis Haro, ese pacto. Va a tener que ir un doujín bien bueno Luis Haro esta noche para sacarte la sal. ¿Ah? ¡Naki último, Naki! ¡Pero cu...! Va a sacarse la sal del Dic. Anda a ver, ¿cómo se llama? Anda a ver, ¿cuál no va? Ya ve, reentra. Anda a ver, puto. Necesito otra punching bag. Jajaja. Jajaja. Tengo que cambiar de regio, creo. No, está en el rum. Está en el rum. Uy, ahora el Subasa lo van a dar en el Cartoon Network. Puede ser lo que esté pasando. ¿Con latino, de hecho? No, no la veo. Pero latino. Veo, como la llamo. No es la... Iban a hacer audio latino con los nombres japoneses, si no con los nombres caca. Sí, güey. Dice Select World. Ah, eh, North America. Y la C.O.T. es Guadalupe. Te gusta ir al espacio. Un Guadalupe. Abre... ¿Eso es tu nombre? El Japo. Eteru. 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 Con origen. Eteru. Eteru Unrimo. La 15. Zerotsu. Zerotsu. Zerotsuu. Zerotsu. Tengo cachello. Tengo cachello. Tengo cachinho. Ahí viene. Sí, Lujaro. Elcapítulo 12. ¿Sí? ¿En serio? Sí, Luis Jaro, el Kavito y los dos Me gusta que la Kavito se vaya a dar más Me pasen de mierda Ah, la antiadrim Así la pueden proteger Uh-huh Quiero proteger la Smile de la Kavito Un riso de Kavito La Smile de la Kavito ¿Lo lograron la Kavito? Oye, le voy Igual no lo voy a ver, pero... Pero si eso no pasó a él, tío No te creo Aguante su gasa Después la Kavos hizo un manga que se llama Sailor Moon y se casó con Togast La Rookie la perdió Aguante su gasa Para tirar Kavito Llego el momento Llego la... Ese está basado en hechos reales Ya Ya Como la guabu Como la guabu Como la guabu Oh no, 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 se hace para hacer la guabu La guabu Cada vez es un repón Guau 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 No podemos ser a mí Está bien que no sean las más populares Pero aún así eran guayas Oh my god Muchos daños No te creo No te creo Te creo que un anime de las nichas Tirando caca Uuuu Guau Guau El peor año de la historia Guau 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 Gr Pope Guau 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 Quien esta prohibida Todo un elemento aquí Todos aquí En fin No, encanta que hay hecho Todos aquí Mentira, ahí no le pegó el Thor iris Aaaaah Me maté eso. No. Bueno, buena idea. Aún les mando súper lejos. Es el viento para tirarlo. Oye, Killer. El tipo quería prácticamente que les vaya a tocar la puerta de la casa a Basil y que había quedado. Por ahí en el formulario de postulación decía que tenían que estar en el disco. O si no, no podían. No quieren entrar al disco. Perdón, dale. Nosotros dijimos no nos vamos a dar la paja de mandar mail, así que sacamos el mail. Y pusimos de que todos los que postulaban tenían que tener un usuario en Discord y estar en el servidor de espiritualidad español. Pero es que por ahí se iba a avisar. Esos son muy payasos. Oye, este tipo del chavo Club es como que tiene una expectativa así grosera. Sí, el estilo de 1200. Joder. Jajaja. ¿Por qué no hacemos una maratona edil y juntamos 10.000 dólares? Puede ser. ¿Para qué lo usamos? No sé, bro. Vamos a unas chinas. ¿Los vamos a juntar, sí o sí? Buenas chinas, baño, copete. Buenas chinas, baño. ¿Cómo estáis planteando un baño? Te he regalado al Krustagato. Vos los que no lo tengan. De hecho, el mejor uso de tu dinero que la weá del chatón. Oye, pero ¿y qué PC quiere hacerse así con Cuea según lo que dice? Le alcanzaba una Blade 4 y un PC de 2.000 dólares. ¿Qué PC se quedaron? Mira, mi note en dólares salió 800, creo. Claro. ¿Y una Blade 4 te sale cuántos? ¿200 dólares? ¿100 dólares? ¿200 dólares más o menos? Es un PC como de 1.700 dólares. Ya tiene 1.000 dólares, imagínate. Aproxima a 800 dólares. Porque por supuesto los va a juntar el aparato, pues eso no hay duda. ¡Oh, Dios mío! ¡A la güera! Con lo conocido y popular, ¿quién? ¿De más que sé? Es que Transpong se no le dolan a los de mandato. O se suicida, no sé. Llama al viejo gay, ese que siempre sale en la tele. Que se fija con... ¡El del móvil H! Al viejo gay. Se seguirá un tartín. Sale en la tele. Rolandito no le dieron plata. Ayúdame, por favor. ¿El del móvil H, eh? Claro. ¿Cuál Don Francisco era o qué? Pero... Pero gas, por favor. Salga por ahí, por favor. Ay, ay, ay. Ay, joder. Ay, puta. Estoy sacando la chicha del barragos. Ay, ay, ay. Hoy no me tomé. Mi tecito de la noche. Tu noche no tomé. Me tomé mi sopa. La sopita del jefe. Ya me la tomé, ya. O sea, es que bueno. Me dio una sopita. Una sopita. Hoy están puro comiendo caca con el kobe. Imposible de usar. GG es... Otra. GG es... GG doble bien. Hoy la próxima semana...